Continuamos con la película de hoy 31 de octubre Halloween o Halloween 2 o Halloween 2018 esta secuela o algo así de la original que definitivamente ha sido como mínimo un éxito comercial ya lleva 130 millones de dólares recaudados en Estados Unidos 175 a nivel mundial en realidad me sorprendió que haya tanta diferencia o en teoría se hizo que 45 millones de dólares en el resto del mundo la verdad que pensaba que iba a tener más éxito aunque el éxito no se lo quita nadie porque solamente costó 10 millones de dólares hacer la película así que me imagino que capaz que lo multiplican por 25 o más al final del día capaz que está alcanzando los números de get out que ahí creo que la cosa fue aún más provechosa porque costó menos de la mitad pero igual entre 5 y 10 millones no hay mucha diferencia así que creo que en las arcas de Carpenter Blumhouse y Universal también en este caso van a estar más que escenas con esta película pero pensás que se merece todo este éxito la verdad no pero tengo que admitir de que esto me confirma que Jason Blumhouse puede transformar cualquier producción de como decís 2, 5 o 10 millones más allá de que acá viene con la marca de Halloween 40 años de franquicia en un exitazo estuvo a punto de romper el récord a Venom en octubre sí rompió el récord de de slasher digamos entre comillas pero a mí la verdad la película me decepcionó bastante o sea me gustó gran parte del guión más allá del final o sea me gusta que Halloween tenga un guión una estructura narrativa más allá de Michael Myers matando adolescentes pero encontré ciertos giros de la trama sobre el final y algunas decisiones también en el último tramo que me terminan apartando un poco de lo que yo esperaba de esta nueva versión de Halloween sí no para mí no solamente fue una excepción sino que la fui a ver a la función de prensa y literalmente me lloraban los ojos del aburrimiento o sea no sabía cómo sentarme y realmente fue una experiencia muy pero muy mala pero no por los motivos que hubiera deseado la película en sí y creo que eso más que nada se debió a que definitivamente es una secuela directa de la original de 1978 que a mí no me gustó en lo absoluto y para los que no saben digo más allá de que tuvimos creo que está ya la undécima secuela o parte de esta franquicia acá teóricamente como que todo lo que pasó entre medio se olvidaron y 40 años después tenemos esta segunda parte que no toman cuenta por ejemplo que Emily Curtis murió en la versión del 2002 bueno y sobre todo también se olvidan de del remake de Rob Zombie que a mí me encantó sinceramente la original o sea el remake de Halloween de Rob Zombie me parece uno de los mejores remakes de todos los tiempos entre otras cosas porque no transforma a este monstruo en alguien tan primero anónimo sin motivos y que simplemente mata porque sí sino que le da todo un background al personaje y te hace entender por qué es que hace lo que hace y quién es desde chico acá la verdad que primero trata de ser un asesino sin sentido pero a la vez tiene un plan y parece que no es muy inteligente pero siempre llega donde tiene que llegar como si tuviera un GPS en el cuchillo al punto de que si me dijeran que tiene superpoderes lo creería porque si no sería demasiado difícil de explicar todo lo que le pasa Jamie Lee Curtis hace un muy buen papel más allá de que se transforma tomando en cuenta la versión original de una nenita que corría espantada una especie de Sarah Connors que quiere proteger a su familia de esta sesión imparable que la verdad que que tienes algún momento bueno pero la mayoría de esos momentos buenos son simplemente para impresionarte para que después por 5 o 10 minutos no pase nada y capaz que después te traten de dar un susto con una historia que no me conformó y me asombra que haya tenido esta recepción al menos dentro de Estados Unidos pero ¿podrías explicar por qué hay una diferencia tan grande a lo que pasa en Estados Unidos con lo que se da en el resto del mundo? ¿o cuál fue la recepción acá en Uruguay por la gente en general? no, la película debutó en el número 2 atrás de El Amor Menos Pensado y ahora creo que está tercera detrás de El Amor Menos Pensado y el otro de todas maneras Halloween, la franquicia me parece que siempre es mucho más exitosa dentro del territorio norteamericano que en el resto del mundo y eso explica la diferencia en la recaudación además de esto me parece que la película creo que Blumhouse también tuvo bastante que ver en esto tuvo una muy buena una muy buena campaña publicitaria dentro de Estados Unidos yo por ejemplo sigo bastante la NBA y hace unos 10 días 2 semanas estaba en un partido y van al al minuto y y aparecen un par de pizzer ahí y por verdad que te interrumpo pero estoy curioso con una cosa el partido este del tipo que metió 52 puntos ¿eso fue ahora? sí, Clay Thompson wow, qué impresionante o sea que un amigo publicó el video en Facebook wow, yo no podía creerlo paréntesis paréntesis deportivo en el vivo sí, Clay Thompson que para muchos es el tercer mejor jugador de Golden State después de Kevin Durant y Stephen Curry 14 triples en 27 minutos o sea jugó menos de 3 cuartos no jugó el último cuarto voy a sacar de sombrero porque continúa perdón que te interrumpí pero estaba curioso si el video era nuevo o viejo yo me lo sigo no, bueno como te decía la franquicia en realidad la festividad de Halloween más allá de que se ha expandido por todo el mundo y acá tenemos frases siempre va a ser algo norteamericano más allá de la globalización igual que la franquicia creo que eso explica bastante la diferencia en el box office ¿vos qué edad tenés? 26 ¿y desde qué edad más o menos existe el Halloween para vos? ¿los festejas o te disfrazabas? no yo soy un pueblo del interior de 4.500 personas recuerdo cuando tenía 7, 8, 9 años ver niños de mi edad o un poquito mayores que yo 10, 11 disfrazados y preguntarle a mi madre qué diablos era eso y contarme brevemente no es por Halloween y buscarlo por mi cuenta en en la internet de esos años primeros de milenios pero no no tengo mucho más recuerdo que eso sobre esta festividad sí o sea para mí Halloween o sea sabía que existía en Estados Unidos al estilo de lo que la gente sabe que es el día de acción de gracias por ejemplo pero hasta los 21 años que yo me fui en 1999 a Estados Unidos hasta esa época el único lugar donde se celebraba era en el Anglo que me acuerdo que pasaba por ahí no sé para qué y bueno estaban en Halloween ahí sí se disfrazaban pero después cuando volví ya era algo institucionalizado y digo que veía nenitos y adornos ahora como creo que bajó un poco por lo menos en mi barrio pero pero hasta hace dos o tres años creo que tío me venían a golpear la puerta a pedir caramelos ahora creo que van solo los comercios ¿no? ni idea no sabría sí acá por lo menos por suerte tengo el portón lejos de la puerta así que no quieren entrar pero que no juegan sí no mejor si no parece la casa de Michael Myers porque tienen que pasar como una escalera un portón y después llegar a la puerta así que creo que no se arriesgan un lado pero o sea volviendo a esto de la película bueno a mí no me gustó más allá del éxito que tuvo creo que siempre pasa lo mismo con Halloween que que tenemos algo bueno o algo exitoso seguido por una secuela que es malísima y termina matando la franquicia por cuatro o cinco años hasta que vuelven a tener una idea fantástica que la hace resurgir y volver a sus cenizas sea reboot secuela o remake pero vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que esto definitivamente es un éxito y veremos yo creo que secuela hay más allá de cómo termina yo me lo pido enseguida pero dicen que hay como un como un ruido en los créditos que supuestamente le da a entender que sí al finalizar los créditos se escucha la respiración de Michael pero me parece un truco muy barato por parte de la Blumhouse y del resto de la producción bueno van a querer seguir haciendo plata y pueden multiplicar la plata por tanto yo creo que es buen negocio para cualquiera así que tendremos por lo menos una más muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos vídeos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película